Esta mi tierra dice el Ecuador, tiene de todo, Río, Montes y Valles, mi señor, y mi nace oro. Río, Montes y Valles, mi señor, y mi nace oro. Fernando, ¿tú tienes alguna posición al respecto a los detenidos de la minería ilegal, a la política minera del acuerdo del gobierno? Mira, la actividad minera en Ecuador está totalmente descuidada por el Estado. Nosotros somos de potencia después de ser un país petrolero, como no, somos un país minero, mojero, agricultor. La mina, el sector minero existe la falta de regulaciones, la falta de compromisos del Estado rodeado con la clase minera. Ahora poco, que yo he recibido a varios grupos mineros, que me han sabido muy explicar, que existe una especie de mafia en el sector minero y que le dan concesiones solamente a ciertos grupos poderosos, vinculados con unos capos antropolíticos que ya los tenemos bien identificados. Y que los mineros, los pequeños, se ven obligados todos a venderles a ellos, todos a hacer todos los tipos de negocios de minería. Entonces, eso genera un monopolio, genera una mafia, que obliga a estos pequeños mineros a no poder desarrollar el negocio. Lo deben hacer, si yo pudiera reunirme con un grupo de personas que tengan pleno conocimiento. Y es más, ir a las órdenes, ir a conocer, levantar información y sacar todas las informaciones. ¡Cantan! 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 ¡Cantan!